Bienvenidos a Contrarreloj, donde contaré datos curiosos del deporte en menos de un minuto. Esta vez hablaremos de las más grandes remontadas en la historia de la NBA. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! La primera en esta lista y la mayor remontada en la historia fue en 1996 en un partido que enfrentó a los Utah Jazz contra los Denver Nuggets. Tras ir perdiendo 70-36 al descanso, los Jazz de Malone consiguieron remontar 36 puntos. Siguiendo nuestra lista nos encontramos con los Sacramento Kings, que estuvieron a punto de empatar el récord de Utah a 13 años de haber sucedido, ya que estos remontaron 35 puntos. Lo impresionante de este hecho es que lo lograron a 9 minutos, líder a los Puerto Ric Evans, quien anotó 23 de esos 35 puntos. No podían faltar los Lakers en esta lista. Y es que en 2002, el equipo de Los Ángeles logró remontar 30 puntos a los todopoderosos Mavericks de Steve Nash, siendo 21 puntos anotados en el último cuarto del partido por el gran Kobe Bryant, incluyendo un tiro a 8 segundos del final. Por último y la más reciente en esta lista es la de 2019 que enfrentó a los Toronto Raptors contra los Mavericks, en donde el equipo canadiense remontó 30 puntos en el último cuarto del encuentro. Esto ha sido todo de mi parte, nos vemos en un próximo video, informó para Nuevo Sonora, Emanuel Quintana.